Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. con una salida para que quiten aparte, pero también por lo que pasa mucho nada. Y aquí, la isla que me dije yo. ¡Fueba! Yo quiero un vestido, por si yo voy a la iglesia. ¡Esto! El menor yo lo mello a lao, fino a pepe de ella. ¡El menor! Es que creció con el siglo. ¡Esto lo voy a la ciudad! ¡Con candida y vino a ti! ¡Eso no se besa! ¡Ese es el menor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Eso sí es el menor! ¡Volta a ti! ¡Volta a ti! ¡Ahora ya caminas lejos! ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura besada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo ¡Ahora ya camina lerdo! ¡Ahora ya camina lerdo! ¡Como perdonando el viento! ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! ¡Soy tu silencio y tu tiempo! ¡Soy tu sangre, mi viejo!